Hola amigos, en esta oportunidad vamos a preparar un rico y delicioso potaje peruano, me refiero a las albóndigas de carne con espagueti, que son sumamente agradables, muy deliciosas, muy jugosas y para ello vamos a requerir de estos ingredientes, una cucharadita de sal, dos dientes de ajo, dos cucharadas de perejil finamente picado, 50 gramos de pan rallado, cuatro tomates cortados en gajos, un pimiento rojo cortado en gajo, una cebolla también cortada en gajos, una cebolla mediana, una zanahoria mediana también cortada en gajos, estos vegetales no hay ningún problema, no influyen en la forma en que los cortemos porque posteriormente los vamos a triturar, aquí tenemos dos huevos, tenemos 200 gramos de pasta de tomate, una cucharadita de ajo en polvo, como también puede ser pasta de ajo, tenemos medio kilo de carne molida de ternera, tenemos aquí pimienta negra así molida, orégano seco, una cucharadita, una taza de fondo de ternera, tenemos 300 gramos de espaguetis ya cocidos y harina cantidad necesaria, esos son todos los ingredientes queridos amigos y en este momento iniciamos la preparación para posteriormente poder disfrutar y degustar este rico y delicioso preparado. Lo primero que hemos hecho para iniciar la preparación de estas ricas y deliciosas albóndigas de carne con espaguetis es agregar 3 cucharadas de aceite de oliva a nuestra sartén y encontrándose ya a una temperatura más o menos adecuada, lo que vamos a hacer es integrar los dos dientes de ajo. Perfecto, vamos a esperar que se doren un poquito para posteriormente seguir agregando los demás ingredientes. Me refiero a la cebolla. Así como también a las zanahorias y a los pimientos. Vamos a esperar que suden un poquito estos vegetales y continuamos. Continuamos cocinándolos. En este momento vamos a agregar los tomates. Así mismo también el orégano, que lo vamos a refregar. Ahí va, el orégano. Refregamos para potenciar el sabor del mijo. Perfecto. Así mismo también la pimienta. Y media cucharadita de sal. Para posteriormente rectificar en caso que falte. En este momento vamos a agregar la mitad de nuestro fondo de ternera para que se cocinen bien nuestros vegetales. seguimos cocinando nuestros vegetales para hacer esta exquisita salsa para nuestros espaguetis y las abóndigas de carne. Es el momento de agregar ya todo el fondo de ternera. Vamos a rectificar la sal. A ver. Le falta un poquito más de sal. Le vamos a agregar una cucharadita más. Perfecto. Así siempre tiene que ir probando poco a poco para no excedernos en este ingrediente porque si no la comida ya no va a ser muy agradable que digamos. Es mejor agregar poco a poco. Ahora vamos a dejar esta preparación a fuego medio aproximadamente por 10 minutos. Lo primero que vamos a hacer aquí con la carne morida y tardera que ya tenemos en este bol vamos a agregarle los dos huevos. Perfecto. Y vamos a integrarlos. De esta forma agregamos la media cucharadita de ajo en polvo también y también lo vamos a integrar. Muy bien. posteriormente vamos a agregar la media cucharadita de sal también y también lo vamos a integrar. Es el momento de agregar los 50 gramos de pan rallado y también lo integraremos de esta forma. muy bien es el momento de agregar el orégano media cucharadita más o menos de orégano ahora la pimienta la pidiendo y lo integramos de esta forma luego de haber integrado todos esos ingredientes ahora vamos a agregarle el perejil picado y también lo vamos a integrar. Perfecto. muy bien ya tenemos todos los ingredientes en este bol ya teniendo todos nuestros ingredientes integrados aquí en el bol ahora lo que vamos a hacer con las manos bien limpias cogemos un poquito de de esta preparación y hacemos esto una bolita de este tamaño aproximadamente no muy grande para que puedan cocerse su interior lo pasamos por el huevo el huevo lo pasamos por la harina en esta forma y de ahí lo vamos colocando en el plato así para posteriormente sellarlos y y luego cocerlos en la salsa ya que ustedes van a ver queridos amigos como es la preparación muy agradable muy agradable y vale la pena ensuciarse las manos se los digo con toda sinceridad realmente vale la pena porque es muy agradable el plato que vamos a disfrutar ya habiendo terminado de hacer todas las bolitas de de carne con la preparación que hicimos ahora vamos a reservar esto y vamos a ver nuestra preparación de la salsa para continuar ya podemos ver que nuestros vegetales se encuentran cocidos ahora vamos a reservar esta preparación apagamos la cocina y continuamos en este perolito ya hemos colocado aceite de oliva una cantidad suficiente donde vamos a sellar nuestras albóndigas en esta forma la vamos a ir colocando y sellándolas de tal forma que se doren por todos los lados de una forma uniforme así muy bien las vamos a dorar para posteriormente terminar de cocerlas en la salsa ya nuestra salsa se encuentra enfriando un tanto para poderla triturar es muy importante hacer todas las albóndigas de un tamaño más o menos uniforme para que la cocción también sea uniforme perfecto así miren que delicia que bonitos se han dorado nuestras albóndigas miren están doraditas y ya se encuentran totalmente sólidas miren este sellado es para dar una primera cocción y a la vez también para asegurar de que ya no se vayan a desarmar en el momento que las vayamos a cocer en la salsa que es líquida perfecto ya podemos ir retirando las que ya están por ejemplo esta miren doradita la sacamos en un papel absorbente para que pueda absorber el exceso de aceite la vamos a ir retirando y así poco a poco vamos a ir sellando todas nuestras albóndigas para continuar la preparación este es el exquisito aspecto que presentan nuestras albóndigas que ya se encuentran selladas o sea están en un 50% cocidas ahora van a terminar su cocción en la salsa bueno la vamos a reservar y continuamos aquí tenemos nuestra salsa que estaba enfriando ya la hemos puesto en el vaso donde la vamos a triturar de esta forma miren como ya quedó una masa homogénea ahí está esa va a ser nuestra salsa de las ricas y deliciosas albóndigas de carne perfecto luego de haber triturado nuestros vegetales y es una salsa miren miren la consistencia que tiene sumamente agradable ya hemos probado el punto de sal y está excelente perfecto ahora es el momento ya hemos encendido la cocina es el momento de agregar nuestras albóndigas para que termine su cocción en esta salsa donde van a absorber todos los sabores de los ingredientes que hemos integrado a esta rica y deliciosa salsa muy bien así los vamos a ir colocando todos excelente ahora vamos a dejar que cocine aproximadamente 15 minutos y luego retornamos vamos a dejar a fuego medio tapamos la olla y retornamos y han transcurrido 7 minutos ahora vamos a agregar el último de los ingredientes que es la pasta de tomate perfecto y lo ponemos a fuego medio como les indiqué muy bien estas albóndigas van a ser una delicia realmente modestia aparte queridos amigos es una delicia retornamos cuando termine el tiempo indicado ya habiendo transcurrido el tiempo necesario para la cocción miren ahora vamos a tapar que delicia que aromas que despide esta preparación realmente exquisita miren nuestras albóndigas ya están totalmente cocidas muy bien en su punto ahora vamos a apagar la cocina y procedemos a emplatar estimados amigos miren aún se encuentra humeando nuestro rico y delicioso plato que el día de hoy hemos desarrollado que son las albóndigas de carne con espaguetis que delicia miren es una delicia al paladar realmente son muy agradables muy deliciosos y ustedes pueden ver la salsa tiene la consistencia ideal y es así como debe de quedar muy bien ha sido todo por hoy espero que el video haya sido de vuestro agrado si es así les agradecería que me den un like y así también que se suscriban a mi canal los que hasta el momento no lo han hecho activen también la campanita para que los videos que a diario estamos subiendo se les comunique inmediatamente se les notifique e inmediatamente pueden ustedes disfrutar de estas ricas y deliciosas preparaciones que contamos con nuestro canal gracias por su preferencia será hasta una próxima oportunidad hasta pronto